Muevete a todo Encuentra aquí ese mundo que estabas buscando A esa gente que en el día te está acompañando Este es tu mundo, es FM Mundo Los mejores programas, tu talk show favoritos Este es tu mundo, es FM Mundo Cámbiate a FM Mundo Este es tu mundo, es FM Mundo Con el auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país A Banmel, te queremos sano, te queremos bien Oriente Seguros, veinte años quitándole límites a tu mente Si tiene problemas de audición, visita Pro Audio Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen Hospital Metropolitano, treinta y cinco años Nos inspira a cuidarte Cámara de Comercio de Quito Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio Programa de información, apto para todo público FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador dos mil veintiuno Con Jorge Ortiz, un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce Retransmite en Guayaquil Radio Centro Y en Cuenca, Antena 1 Amigos, buenos días Hoy estamos a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales Lo he dicho varias veces, esta vez Si nos equivocamos, nos hundimos El Ecuador no puede darse el lujo de un error Por eso, más vale que presten atención a lo que dicen, a lo que proponen A lo que plantean los candidatos a la presidencia de la república Para que el 7 de febrero, cuando vayamos a las urnas Tomemos una descripción razonada Razonable, positivo Hoy, el candidato presidencial presente en decisión Ecuador veinte veintiuno Es el señor Guillermo Lazo Vamos a empezar viendo algunas Algunas de sus propuestas de campaña Las propuestas de campaña Los planes y proyectos de los candidatos Ecuador de oportunidades para todos los ciudadanos Fortalecer la economía Y generar empleo Es lo que se promete en el plan de gobierno dos mil veintiuno Dos mil veinticinco de Guillermo Lazo Candidato presidencial por la Alianza Creando Oportunidades Y Partido Social Cristiano Quien busca en un nuevo intento llegar al sillón de Caron Delet Una de las propuestas del candidato de derecha es generar empleo Para ello, promete fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral Además, propone eliminar trámites que dificulten el desarrollo productivo Y simplificar los requisitos legales Dice que también impulsará los emprendimientos competitivos Con nuevas líneas de crédito Y establecerá una tarifa eléctrica más económica para los negocios populares En su gestión, los pacientes serán prioridad Por lo que en el ámbito de la salud Dice que implementará herramientas tecnológicas para la atención médica Y el registro de datos de los enfermos También fortalecerá la atención a través de la telemedicina Y centros de salud en zonas rurales En lo relacionado a la salud, el candidato asegura que creará zonas libres de impuestos Para invitar a empresas privadas a formar parte del sistema nacional de este sector Otra de sus propuestas es incrementar el número de afiliados a la seguridad social Y permitir que tengan un ahorro adicional en cuentas individuales dentro del sistema previsional Para mejorar la educación, el candidato ofrece crear el programa CUNAMAS Para brindar educación gratuita integral a niños y niñas de primera infancia Tiene previsto establecer una cobertura de desayuno escolar a los estudiantes de escuelas fiscales Además, incluir la educación sexual desde el séptimo año de educación básica Para la educación superior, ofrece autonomía a las universidades Y reformar el sistema de admisión e ingreso Otra de sus propuestas es crear un programa de educación semipresencial Para estudiantes ordinarios y especiales Para proteger al medio ambiente y los recursos naturales del país Ofrece incentivar la inversión en nuevas fuentes de energías Promover el desarrollo de modelos y prácticas de producción Y consumo ambientales sostenibles También propone ofrecer un programa de créditos a los GATS Para el manejo de aguas servidas Implementar un programa de reciclaje de residuos sólidos Y eliminar la minería ilegal Estefania Vaca, Decisión Ecuador 2021 Y estamos ya aquí en vivo con el señor Guillermo Lazo Candidato a la presidencia de la República por la alianza Entre, creo, su partido y el Partido Socialista Señor Lazo, ¿cómo está usted? Buenos días Muy buenos días, Jorge Gracias por su invitación Y estoy puntualmente a sus órdenes Sí, puntualmente Tengo que reconocerlo algunas veces Tengo que reconocer que los candidatos no son puntuales El señor Lazo sí lo ha sido Pero dicen que usted no fue puntual Hace cuatro años cuando tenía que ir al Tribunal Supremo Electoral Y a las calles de Quito A defender lo que usted decía que era su victoria La pregunta es Si es que gana se va a dejar robar la elección otra vez Mire, Jorge Definitivamente que no estamos tomando todas las medidas necesarias Para llevar a cabo un control electoral Tenemos una plataforma de control electoral Compuesta por cuarenta y cuatro mil personas Que estarán desde las cinco de la mañana En cada una de las mesas electorales del país Controlando que el proceso sea ordenado Que durante el día la votación sea absolutamente transparente Respetando la voluntad popular Luego el conteo de votos y la transmisión de datos Yo le diría que en esta ocasión hay que reconocer Que el CNE no es de propiedad del gobierno Que el gobierno no está actuando como actuó el gobierno anterior Que controlaba todas las instituciones del Estado Incluido los canales públicos Y que inclusive teniendo a la justicia como con un arma en su mano Atacó hasta encuestadores, publicistas Y otros miembros del equipo de mi trabajo Creo que esas condiciones han cambiado Y podemos pensar que estamos en un país electoralmente distinto Comparado con el año dos mil diecisiete Usted mencionó al gobierno Y Juan Fernando Velasco Contendiente suyo en esta campaña Candidato también a la presidencia de la república Dijo aquí hace un par de semanas Que usted ha sido más influyente que él En la toma de decisiones del gobierno de Lenín Moreno Que usted ha estado más cerca de las decisiones económicas del gobierno Que él, siendo el ministro de Cultura La verdad que produce una sonrisa Porque una persona que ha sido ministro Miembro del gabinete Pretender decir que personas opositoras y extrañas al gobierno Hayamos tenido más influencia que un ministro Es poco menos que risible Así que no tengo más comentarios que hacer Usted dijo personas opositoras ¿Usted fue opositor al gobierno de Lenín Moreno? Por supuesto que sí Yo he sido opositor Sigo siendo opositor Este es un gobierno que no ha tenido rumbo en materia económica Que ha profundizado la crisis económica Que ha destruido empleos No solamente en la pandemia Sino en el año dieciocho En el año diecinueve Y este que es un año realmente crítico Para toda la sociedad ecuatoriana He sido opositor al gobierno Lo que yo no he sido es opositor a la democracia Ni opositor al Ecuador Yo respeto la democracia ecuatoriana Y amo mucho al Ecuador Y por lo tanto muchas decisiones que he tomado Están en la línea de ese respeto democrático Y ese amor al Ecuador Lo que usted me está diciendo es que en ciertos momentos Apoyó ciertas decisiones del gobierno Por amor al Ecuador No por apoyo al gobierno de Lenín Moreno Vamos al punto Jorge En octubre del dos mil diecinueve Todos los ecuatorianos recordamos Semejante levantamiento Que tuvo dos componentes El uno Una justificada reacción de parte De los pueblos y nacionalidades indígenas Pero lo más grave Lo segundo El ataque externo Promovido por Maduro Por Correa Por fuerzas externas Que pretendieron Desestabilizar la democracia en Ecuador A pesar de mi posición de opositor Al gobierno de Lenín Moreno Fue público y notorio Que yo salí a los medios de comunicación A defender lo que llamo la civilidad La democracia Y a evitar que cualquier caprichoso Estando desde el exterior Con dinero de gobiernos extranjeros Pretenda desestabilizar La democracia Y el Ecuador Y señor Lazo Usted Tengo claro Que los banqueros Que participaron En actos de corrupción En la crisis del año noventa y ocho Y del año noventa y nueve Pues Todos ellos O la mayoría de ellos Ya están fuera del país Y que lo que quedó Es un sistema bancario Sólido Con banqueros Decentes Eso tengo claro Pero usted sigue siendo banquero Y eso causa preocupación Porque claro Dicen si el señor Lazo Fuera presidente de la república ¿Tomaría decisiones Que afectaran a la banca? ¿O tendría que tomar decisiones Compatibles Con los intereses de la banca? Mire Jorge Precisemos A la administración del Banco Guayaquil Yo renuncié en mayo del dos mil doce Pero sigue siendo el propietario municipal En aquel momento me he dedicado Al servicio público De manera completa Absolutamente A tiempo completo En segundo lugar Si sigo siendo accionista Y vivo de los dividendos Que me reparte el Banco de Guayaquil Como le reparte A todos los accionistas Esa es una realidad Quien pretende ser presidente del Ecuador No es un banquero Es un ciudadano ecuatoriano Que tiene todo el derecho De aspirar a ser elegido presidente del Ecuador Y como tal Tomaré las decisiones De interés Del pueblo ecuatoriano Nunca a favor De ningún sector Tampoco Nunca en contra De un sector Para demostrar Que estoy distante De aquel sector En lo absoluto Aquí tenemos que arreglar La economía Y al arreglar la economía Tenemos que bajar El riesgo país Tenemos que bajar Las tasas de interés Tenemos que promover La participación De la banca internacional En el mercado bancario ecuatoriano Tenemos que promover La inversión Y tenemos que generar empleo Esos son los objetivos Muy claros Que yo tengo Dentro de mi plan de gobierno Y que lo ejecutaré En caso de ser Electo presidente Del Ecuador Señor Lazo El señor Sebastián Piñera Actual presidente de Chile Cuando por primera vez Optó a la presidencia Y de hecho la ganó Él Un empresario muy Muy exitoso Como usted Renunció a Las acciones De sus empresas Por ejemplo Era el dueño de LAN Y renunció A sus empresas Entregó Vendió las acciones Las distribuyó ¿Usted no ha pensado Hacer lo mismo Con el banco de Guayaquil Para que no haya Ningún momento Contraposición de intereses Entre el gobernante Y el banquero? Le voy a ser sincero Jorge No Lo que hizo Sebastián Piñera Es crear un fideicomiso Ciego Al que le entregó Sus activos Para que otros Sean los administradores Quiero que sepa Que esa decisión Yo la tomé Desde hace Muchos años atrás Mis acciones Del banco de Guayaquil Están en un fideicomiso Administrado Por administradores Independientes Y le voy a ser Muy directo Yo tengo cinco hijos Y algunos de mis hijos Les interesa La actividad bancaria No sería justo Para ellos Que yo tome Una decisión Egoísta Personal De vender El banco de Guayaquil No hay razón Para vender El banco de Guayaquil Está La porción mía Por supuesto No soy El dueño Del banco de Guayaquil Soy uno De sus diez mil Accionistas Pero el mayor De todos Mis acciones Están en un fideicomiso Usted lo puede leer Revisar Porque es un documento Público Que se encuentra En la notaría Del notario Roger Arosemena Benítez Así que No tengo ningún inconveniente En demostrar Con absoluta claridad Y transparencia Cuáles son mis actividades Tampoco es que soy Un empresario Con múltiples Empresas Porque La propia Constitución Correísta Le prohíbe Al accionista De un banco Tener Negocios Distintos Al del banco Y yo cumplo Con la constitución Y cumplo con la ley En todo caso Usted es un hombre Con muchos recursos Económicos Un millonario Como usted Siente los dolores Las angustias Las necesidades Las pobrezas Que siente El ecuatoriano común Pongamos un antecedente Jorge Usted está describiendo La foto De mi vida Hoy Yo le voy a contar Rápidamente El video De mi vida Yo comencé a trabajar A los catorce años De edad Soy el número once De una familia De once hermanos Somos de clase media Mi padre Fue un funcionario Público Quiteño Mi madre Nació en Manaví Y bueno En mi casa Lo que había Era lo necesario Para la vivienda Para los estudios Y la alimentación Yo no he sido Una persona De recursos económicos Que dejé De ser pobre Si He dejado De ser pobre Sobre la base De mi esfuerzo De mi trabajo De mi dedicación Lo he dicho Con claridad No tengo Ninguna vergüenza Yo no tengo Ningún título Universitario Yo soy un bachiller Que ha aprendido Haciendo en la vida Durante cincuenta años De trabajo Ganando experiencia Y por supuesto Con la bendición De Dios El esfuerzo Y el trabajo Y el apoyo De mi familia He logrado prosperar Y de eso se trata La vida De prosperar De dejar de ser pobre Y tener recursos Recursos Hasta un punto Donde dije Hasta aquí llego Renuncio A mi actividad Profesional Y me voy a dedicar A la actividad política Porque lo que yo hice Por mi esposa Por mis hijos Por mi familia Hoy Tengo la decisión De hacerlo Por todo El pueblo ecuatoriano Pero en este momento Señor Lazo Hay cientos de miles Tal vez millones De ecuatorianos Que no tienen trabajo Que tienen trabajos Muy precarios Que tienen ingresos Escasos Que viven Arañando Con graves dificultades Muchos Hemos perdido Trabajos Durante la En mi vida periodística Me ha pasado Usted sabe Usted sabe eso Los favores Que les debo Por ejemplo Al señor Correa O al señor Febrez Cordero ¿Usted le ha pasado Alguna vez Eso? ¿Alguna vez Tenido hambre? Si no ha tenido hambre ¿Cómo sabe Qué siente? ¿Qué angustia? ¿Cómo suena El estómago Cuando la gente No tiene que comer? Mire Jorge Yo ya he tenido Tres campañas Presidenciales Las del 2013 Diecisiete Y la de ahora Y lo he dicho Es la primera campaña En la que puedo observar Que hay hambre En el pueblo ecuatoriano Y hay hambre Y esto no es cuestión De sentir el hambre Del pueblo Esto es cuestión De tener la capacidad De satisfacer El hambre del pueblo Cuando en las caravanas Vamos recorriendo Especialmente La costa Ciudades de la costa Vemos jóvenes De veintidós Veintitrés Veinticuatro años De edad Lánguidos Diciéndome No he comido Durante tres días Señalando a su bebé Recién nacido En los brazos Diciendo No ha comido No ha podido comer Esa es la realidad De lo que sucede Hoy en el Ecuador No se trata Como le digo Que yo Como un monje Me dedique A sentir El hambre Del pueblo No Hay que tener Absolutamente claro Que son gestos Sinceros De hambre Y lo que uno Tiene que pensar Es cuáles son Las soluciones Para que el pueblo ecuatoriano No tenga hambre Y eso no es otra Más que Crear empleo Reactivando la economía Promoviendo la inversión Ahora Si usted Es elegido presidente El veinticuatro de mayo De un gobierno En ruidas Una caja fiscal Absolutamente vacía Usted dice Me consta que hay gente Que hay muchos ecuatorianos Que tienen hambre El hambre No es una cosa Que se soluciona A mediano O a largo plazo Hay que comer hoy Hay que almorzar hoy Hay que comer esta noche Tiene alguna Fórmula mágica Mire Jorge Yo no soy mago No tengo fórmulas mágicas Ni tengo varitas mágicas Lo que yo tengo Es capacidad Y experiencia Durante cincuenta años De trabajo Y cuando uno Define una prioridad Los recursos aparecen Pero cuando uno Es insensible Como muchos En esta campaña electoral Son insensibles Pues obviamente Los recursos No aparecen Pero cuando uno Tiene claro Las prioridades De satisfacer El hambre Del pueblo ecuatoriano Pues lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Con una tarjeta Que distribuiremos A las trescientas mil familias Más afectadas Por la crisis económica Y la pandemia Para que con un código De barras Puedan ir a un supermercado Y comprar alimentos Exclusivamente alimentos Para mejorar La nutrición De la familia ecuatoriana Y esa será Una prioridad Para atender Estas trescientas mil familias Que han sido afectadas Por la crisis económica Y por la pandemia Trescientos mil Hay un candidato Que les va a solucionar Dice al menos Que les va a solucionar La situación A un millón de personas Dándole mil dólares Por cabeza ¿No le parece Una buena Posibilidad? A mí me parece Que sería una gran cosa Que cada ecuatoriano Se encuentre Con mil dólares En su propio esfuerzo Yo estoy seguro Porque he hablado Con los ecuatorianos Que ellos prefieren Un empleo Ellos prefieren La oportunidad De un trabajo Un trabajo Que le permita Suplir las necesidades Materiales De su familia Y también Sentir felicidad interna Sabiendo que son ellos Los que sostienen A su familia Pero si les dan Mil dólares de entrada Pues nadie se va a quejar Al contrario ¿Perdón? Que si les dan Además del trabajo Mil dólares de entrada Nadie se va a quejar Bueno mire Lo que hay que analizar Es si eso es posible No es posible Si es una oferta Realmente cumplible O no es cumplible O sea usted me está diciendo Que Andrés Andrés Arauz Está mintiendo Las familias son mil millones De dólares En un gobierno Que está trazado En sueldos y salarios En un gobierno Que está trazado En la entrega De las asignaciones A los municipios Y consejos provinciales Muchos de ellos Que no tienen dinero Ni para pagar salarios A los empleados municipales Que está trazado En la entrega De los recursos A los sistemas De seguridad social Del Ecuador El civil El militar El policial A todos Y que también está trazado Con una gran cantidad De proveedores Del estado Que son empresas Medianas y pequeñas Que tampoco tienen Para pagar El sueldo A sus empleados Por lo tanto Seamos claros Yo creo que Será realizable Aquella propuesta O será algo igual Como la propuesta De minería inversa Extraer oro De los teléfonos Celulares Para evitar La extracción Minera En los subsuelos Del Ecuador ¿Eso es realizable? Definitivamente no Es una idea Que yo considero Como muchos ecuatorianos Una idea Absolutamente ridícula O sea Usted está diciendo Andrés Arauz Está mintiendo Está mintiendo Por partida doble Cuando dice Que va a entregar Mil dólares A un millón de personas Y cuando dice Que va a sacar oro De los celulares Yo estoy analizando Las propuestas Jorge Y quiero ser Absolutamente claro Pero hay propuestas Que son Verdaderas Que pretende acabar Con conceptos Que demuestren Si las propuestas Nuestras son viables Y los adversarios Son absolutamente Inviables Y en este caso Hasta risibles Pretender Plantear un sistema De extracción Minera Sobre la base De treinta y cinco Teléfonos celulares Para sacar Para sacar ahí El oro Y exportar Ese oro Al mundo Esto yo creo Que muchos Ecuatorianos Y estoy seguro Que también usted Lo consideran Como unas ideas Absolutamente ridículas Pero tengo que reconocer Que el señor Arauz Me ha hecho sacar Una sonrisa En campaña Con esa propuesta Pues o sea Está bien Que un candidato Nos alegre La vida Diciendo Disparates Simpáticos Usted es capaz De decirnos algo Que nos saque Una sonrisa Señor Lazo Mi gran preocupación Jorge Sacarle una sonrisa Al pueblo ecuatoriano Aquellas madres solteras Aquellas madres Abandonadas Por sus esposos A cargo de dos De tres hijos Que viven Con un dólar Al día Gracias Al cachuelo Como se dicen A costa O a la chaucha Como se dicen A sierra Muchas de esas mujeres Juegan bingo Las tardes Para apostar La que gana Come ese día Y la mayoría Que pierde No come ese día Yo quiero sacarle Una sonrisa A ella A esa mujer Ecuatoriana Que es la que más Aporta En el desempleo Del Ecuador O a la que más Le afecta El desempleo En el Ecuador A esa mujer Ecuatoriana Yo quiero darle Una oportunidad De empleo Una oportunidad De emprendimiento Y generar A través de esas Oportunidades La sonrisa Que ella le quiere Dar a sus hijos No a mí A sus hijos A su familia Le preguntaba Lo de la sonrisa Señor Lazo Porque dicen Que usted es Seco Que usted No es un hombre Que genera entusiasmo Que genera simpatía Que se conecta Con la gente Que usted se lo ve Como un Buen hombre Deciente Pero distante Lejano Lejano De la gente Y de sus necesidades Mire Jorge Probablemente Yo sea la persona Que usted describe Porque obviamente Usted me está viendo Desde el exterior De mi alma De mi corazón De mi ser Pero ¿Qué es carisma? Definamos claramente Estamos escogiendo Yo no dije carisma A un entrenador Deportivo A un cheerleader Estamos tratando De buscar A la persona Que motive Una fiesta De fin de año O estamos tratando De escoger Al presidente Del Ecuador Que deberá Hacerse cargo De una grave Crisis económica Que debe resolver Los problemas De falta de empleo De salud Los problemas De educación Los problemas De seguridad De inseguridad Que vive el Ecuador Los problemas Políticos Con este bajo Nivel de institucionalidad Que hay en el Ecuador ¿Queremos a un cómico? ¿Queremos a un bromista? ¿Queremos a alguien Que nos saca risas? ¿O queremos a alguien Que resuelva Los problemas Del Ecuador? Y lo he visto Señor Lazo El carisma Que yo tengo Tiene que ver más Con ese segundo esquema De un presidente Y no con El de un cómico Divertido Yo le he visto Yo le he visto A usted señor Lazo Que las últimas semanas Ha tratado de Digamos Reposicionar Esa actitud De un hombre serio De un hombre de estado Y de pronto dice Y que chucha Y de pronto anda Invitando a la gente A tomar cerveza ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó ese día? A ver Jorge En primer lugar Esa expresión No es una expresión mía Es una expresión Que en un Zoom Durante la pandemia Yo la repetí Como un absurdo El pretender decir Vota por quien quiera No te importa el voto Vota por el ya que Y eso es lo que yo hice Jorge En primer lugar Sí, pero le cuento También muy suelto de huesos Y eso con su imagen No cuadra Mire Jorge Creo haberle contestado Esa parte de su pregunta Vamos a la cerveza Yo le pregunto ¿Usted no se toma una cerveza? Sí, pero no ando invitando ¿Usted no cree que yo Toma una cerveza Junto con un ceviche O en una conversación? ¿Por qué pensar Que Guillermo Lazo Es tan serio Que no es capaz De tomar una cerveza? Y cuando me la tomé En un Zoom Cuando comencé A conversar Los días viernes de tarde Con muchos jóvenes ecuatorianos Que me han estado Compartiendo A mí Y a quienes participaron De esos Facebook Live Sus experiencias de vida Y el primero Andrés Arosemena Brindó con una cerveza Y me dijo ¿Por qué no se toma una cerveza? Pedía una cerveza Y luego, bueno Fue una costumbre De viernes de tarde En época de pandemia Tomarme una cerveza Para compartir Las experiencias Con estos jóvenes Emprendedores exitosos ¿Dónde está el problema? No, el problema Es a un candidato presidencial Verlo hablar En esos términos Eso está bien Para el populismo Para el correguismo Para el madurismo No para un hombre Que como usted decía Hace un instante Porque yo noto aquí Una cierta discrepancia Un hombre que quiere resolver Los problemas en serio Y de pronto Esas expresiones Esas actitudes Como que son Chocantes Incluso desagradables Jorge Yo respeto su opinión Pero no exageremos Ni hagamos enormes Los temas Es Una vez que lo dije En un Zoom Leyendo el cartel Escrito por un candidato Que apelaba Al ya que Al ya que Mi importismo Frente al Ecuador Para captar El voto De los ciudadanos Fue Una Un comentario Crítico Precisamente A esa actitud Y yo creo que Tomar cerveza Whisky O tomar un martini De vez en cuando Yo creo que no tiene ideología No tiene ninguna ideología No podemos decir Que tomar cerveza Es ser populista Y tomar un whisky Es ser un Elegante socialista Yo creo que no No tiene En eso En eso no hay duda Una pregunta final A este respecto Dicen que usted Exceptuando cuando anda Diciendo esas cosas Y tomándose las cervecitas Se lo ve como un hombre Muy serio Muy aplomado Muy 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 cuidadoso De lo que hace Y por lo mismo Muchos jóvenes No se identifican Con usted Porque dicen Este no es un hombre verde No tiene un sentido De la ecología De la conversa De la conservación De la conservación Del ambiente En un momento En que como lo dicen Todos los científicos El planeta está caminando Por el borde del abismo O este momento Detenemos El deterioro del ambiente O este planeta Se vuelve invivible En un par de décadas Usted podrá revisar Mi plan de gobierno Del dos mil diecisiete Muy concretamente ahí Y también en el dos mil Veintiuno Y verá mis compromisos Con el medio ambiente Verá mi compromiso Con respetar Los páramos Los pajonales Las fuentes de agua De las cuales se nutren Algunas ciudades Del Ecuador Y como hablo Con absoluta claridad Que la explotación minera Deberá cumplir Dos condiciones La primera condición Que es posible En un mundo moderno Tecnología Que permita convivir La explotación minera Con el medio ambiente Con el respeto Al medio ambiente Y lo segundo Que es importante También en materia política Respetar la consulta Previa a las comunidades En el gobierno anterior En el gobierno de Correa Decían que había consulta Pero el día viernes Mandaban un piquete De soldados A darle palo A los miembros De las comunidades A sacarlos De las comunidades Y solo se quedaban Probablemente Los más débiles Y ahí lograban Supuestamente La aprobación De una explotación Petrolero minera Nosotros seremos Absolutamente democráticos Respetaremos La consulta previa Y no utilizaremos Ningún método De agresión A las comunidades Usted Esto de la defensa Del ambiente Lo dice porque Electoralmente Hay que decirlo Porque en estos tiempos No se puede decir Lo contrario Porque está convencido Porque le siente Porque le duele Un planeta en deterioro Jorge, lo digo Porque usted me lo ha planteado Sí, pero le duele El planeta Le duele el planeta En deterioro Porque conste Mi plan de gobierno Porque en el 2013 Cuando fui por primera vez Candidato Elevé la bandera De la defensa Del Yasuní Y luego El gobierno correísta Cambió de idea Y una de las razones Por las que me atacó Es porque seguí Defendiendo el Yasuní Con un parque natural Por lo tanto No son posiciones Electoralistas He hablado Desde el 2013 La necesidad De despetrolarizar La economía ecuatoriana Lo cual no implica No explotar petróleo Lo que implica Es hacer crecer Esa economía Producto del talento De los ecuatorianos Para que cada día En el largo plazo Podamos depender Menos del petróleo Muy bien, señor Lazo Tengo que hacer un corte Son las ocho y media Volveremos con usted Y quiero hablar Al respecto De lo que usted acaba De terminar diciendo De la economía naranja Que usted plantea En su plan de gobierno Plan de ochenta y siete páginas Que por supuesto Lo he leído con detenimiento Y le dé algunas observaciones Volveremos enseguida Ya volvemos con Decisión Ecuador dos mil veintiuno Con Jorge Ortiz Diálogo directo, frontal Y sin tapujos Con los candidatos presidenciales No te pierdas No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo En la app FM Mundo noventa y ocho punto uno Siempre bien informado Inicio del espacio publicitario En las próximas elecciones Ya tenemos el triunfador Con mayoría absoluta Un desempeño ágil Y un plan de trabajo En bioseguridad completo Cuenta con un equipo De profesionales En los que puedes confiar Hablamos de Avanmed Atención a nivel nacional Con las principales especialidades Para que tu salud Tenga el mejor respaldo profesional Agenda tu cita médica Al uno setecientos Dos ochenta y dos Seis ochenta y seis O en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría De seguros del Ecuador Avanmed Te queremos sano Te queremos bien Ven a Equavagen Y comienza el dos mil veintiuno Con un Volkswagen T-Cross Motor uno punto seis litros Ciento diez caballos de fuerza Desde veinticuatro mil novecientos noventa T-One Motor dos punto cero turbo Ciento ochenta caballos de fuerza Desde treinta y seis mil novecientos noventa Visítanos Y pide una prueba de manejo De tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen En estas elecciones Escucha bien las propuestas de los candidatos Si tiene problemas de audición Visite Pro Audio Una empresa ecuatoriana Con treinta y cuatro años de experiencia Conectando a más de ciento cuarenta mil pacientes Contamos con veintidós agencias A nivel nacional Agende una audiometría Totalmente gratis Llamando al teléfono Veintidós Sesenta ocho veintidós Pro Audio Participa en los mejores proyectos Nos dice parte de la red de negocios más grande del Ecuador Consenso Ecuador Honestidad Criolla Capacitaciones La Academia para Mujeres Emprendedoras El Centro de Arbitraje y Mediación Y mucho más Llama ahora al cero nueve ocho cuatro setenta y cinco Treinta y cinco veintinueve Y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito Gremio líder de opinión a nivel nacional Hagamos negocios Generemos empleo Multipliquemos el comercio ¿Aló? Don Vicente Llamo para coordinar el pedido de sus medicinas Gracias José Pero ya no podemos abastecer la farmacia Por la crisis Hay solución Saque un crédito en la cooperativa Alianza del Valle ¿En serio? No necesita salir de casa Solo ingrese al Facebook o a la web Alianza del Valle punto fin punto ese Y listo Un asesor virtual lo ayudará Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Alcanza tus sueños Y deja atrás los límites Oriente Seguros A tu lado Construyendo el espacio para tu crecimiento diario Con una filosofía De sostenibilidad e identidad única Brindando la verdadera tranquilidad Para tu familia y empresa Oriente Seguros Veinte años quitándole límites a tu mente Si requieres atención de urgencias Elige el Hospital Metropolitano Hospital Metropolitano Treinta y cinco años Nos inspira a cuidarte Vallejo Araujo Concesionario Chevrolet número uno del país Con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo Les invitamos a nuestros locales Y conocer nuestra extensa gama de vehículos Livianos y pesados completamente renovados Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios Entrada desde quinientos dólares Cuotas desde trescientos noventa y nueve dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos son accesorizados Síganos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país Sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones Disfruta de la mejor programación Todos los días Todo el día Descarga la app FM Mundo noventa y ocho punto uno En App Store y Google Play Es gratis Fin del espacio publicitario FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador dos mil veintiuno Con Jorge Ortiz Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Y hoy está aquí Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la república Señor Lazo, gracias por continuar con nosotros Tengo algunas observaciones sobre su programa de gobierno Como le decía, lo leí con toda la meticulosidad Que debe leer un programa todo ecuatoriano Especialmente si es periodista Le voy a hacer algunas observaciones Usted sabrá cuáles recoge y cuáles no Pero le voy a pedir en todo caso que sea corto en sus observaciones Me llamó la atención su referencia a la política exterior Es menos de una paginita, página sesenta y ocho Habla solamente sobre el comercio y el turismo Y en general solo dice obviedades No dice nada importante En un momento en que el mundo Las relaciones del poder mundial Y usted sabe que yo soy estudioso en estos temas Pues anda Requeriría de un candidato presidencial Y un candidato con presidencial Con posibilidades algún pronunciamiento mayor Que media paginita Habla de que hay un desperdicio de recursos En subsidios no focalizados La pregunta es Lo piensa Suprimir de un solo tajo Dice que de los ciento noventa países del mundo Por lo menos de los registrados Ciento veintinueve El Ecuador está impuesto ciento veintinueve En facilidad para hacer negocios Es decir, hay grandes dificultades para hacer negocio En su proyecto, en su proyecto En su plan de gobierno Propone también Habla también del déficit habitacional Dice que estamos de aproximadamente En dos millones De déficit habitacional Dos millones de unidades de vivienda Sin embargo, no anuncia No hace una propuesta De un número determinado De casas que construiría Observaciones, señor Lazo Jorge, usted creo que Me ha hecho varias preguntas en una sola Voy a comenzar por la primera No hace falta Escribir un libro de ciento veinte páginas Para destacar Palabras fundamentales En la relación internacional Tres páginitas Y descuidar el respeto A los derechos humanos Los derechos civiles Hoy, en un mundo moderno El Ecuador necesita Abrirse al mundo Y abrirse al mundo Implica comerciar con el mundo Y atraer inversión del mundo Al Ecuador Yo le digo con absoluta claridad Serán las dos principales prioridades De todo el sistema diplomático Del Ecuador En el exterior Cómo desarrollar nuevos acuerdos De comercio Con los Estados Unidos Con Corea del Sur Con todas las regiones del mundo Incluido la China Para poder ampliar El mundo de oportunidades Para todos los productores ecuatorianos Perdón que le interrumpa Porque allá en el mundo Viven siete mil cuatrocientos millones de habitantes Allá está la gran oportunidad del Ecuador Y luego atraer la inversión El ahorro que tienen esos siete mil cuatrocientos millones de habitantes Que es mucho más grande que el ahorro que tenemos los ecuatorianos en el Ecuador Sí, pero aparte de comercio y turismo Las relaciones internacionales son algo más que eso Señor Lazo, son algo más que eso Las relaciones internacionales Hoy en este momento hay en el mundo Un conflicto en cuanto a la multipolaridad caótica del mundo Así lo definen los expertos Y hubiera esperado de usted un alineamiento claro ¿Dónde estamos en cuanto a nuestra posición geopolítica estratégica? Porque una definición de esta naturaleza va a ser imprescindible En el mundo que se nos viene encima Mire, Jorge, yo no tengo duda de que estaré siempre en el plano de la democracia La defensa de la institucionalidad democrática Es momento propicio su pregunta para condenar semejantes actos que acaban de suceder En una de las democracias más respetadas del mundo como es los Estados Unidos Es lamentable lo que ha sucedido Yo siempre estaré del lado de la institucionalidad democrática Defendiendo la democracia como lo hice en octubre 19 del 19 en el Ecuador Lo haré también con una voz muy clara y fuerte respecto de posiciones en el caso de América Latina No hay duda que Maduro y Venezuela no es la opción para el Ecuador Ese no es un gobierno democrático Es un gobierno totalitario Es producto de una dictadura Producto de fraudes tras fraudes electorales Y eso no queremos para el Ecuador Por eso haremos oír nuestra voz con absoluta claridad He planteado también la necesidad de incorporar al Ecuador a la Alianza del Pacífico Que es el organismo multilateral que ha producido mayores beneficios para sus integrantes Que aquellos otros organismos netamente políticos Donde llegan a hablar de muchos temas menos de lo que le interesa al pueblo La posibilidad de prosperar sobre la base de un empleo Y eso solo es posible, Jorge, sobre la base de un país que promueva la inversión Tanto local como internacional Eso de la Alianza del Pacífico sí consta en su programa Pero todo lo anterior no Y eso me hubiera gustado leer en su programa de gobierno Porque era una definición que dio un candidato a presidencial Creo yo que es necesaria Vamos a los siguientes temas Muy rápidamente, señor Lazo, por favor Desperdicio de recursos en subsidios no focalizados ¿Suprimirá los subsidios? Mire, Jorge, no es posible que el Ecuador siga gastando dinero en subsidiar el narcotráfico En subsidiar el contrabando Los subsidios son fundamentalmente para los pobres Y deben de tener un objetivo muy claro Deben de ser temporales respecto a las personas individuales Permanentes respecto a una política pública Para proteger a aquellos que pierden empleo Que no consiguen empleo Pero no es posible que estemos subsidiando al contrabando Y estemos subsidiando al narcotráfico Estos subsidios deben de ser solo para los pobres Y buscaremos la focalización de sus subsidios Y la eliminación de este regalo generoso Actividades ilícitas en el Ecuador Plantea también la derogatoria gradual Y eso fue lo que me llamó la atención Lo de gradual del impuesto a la salida de capitales Si ese impuesto es malo Si es desalentador para las inversiones Entonces por qué no lo suprimiría de un solo tajo En vez de hacerlo gradualmente Por razones de carácter fiscal El impuesto a la salida de divisas Genera aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales Entonces usted no puede Simplemente por razones conceptuales Por un lado Respecto de que es un obstáculo Para el ingreso de capitales Cortarlo de tajo Y producir un hueco fiscal mayor Del que ya tiene el Estado Por eso planteo Una reducción gradual durante los cuatro años de gobierno Para no impactar la política fiscal O más que política La situación fiscal del gobierno En cuanto a vivienda Eso me parece importante Usted habla de que hay un déficit habitacional De dos millones de viviendas Sin embargo No propone No ofrece Llamémoslo así Construir determinado número de viviendas ¿Cuántas? ¿Cuántas quisiera? ¿Cuánta sería su meta construir? Antes que la vivienda, Jorge Lo importante es el empleo Una persona que tiene un empleo Puede tomar un crédito hipotecario Puede adquirir una vivienda Si una persona no tiene empleo Pues es muy difícil Que pueda adquirir una vivienda Salvo que se la regale el Estado Lo cual se lo puede hacer Para los estratos más pobres De la población ecuatoriana En cuanto a empleo Nosotros estamos planteando Una meta muy agresiva Muy audaz Muy optimista De lograr la recuperación De dos millones de empleos Cuando recuperemos Esos dos millones de empleos Usted va a ver Cómo se van a promocionar Proyectos de vivienda Porque hay quien compre Esa vivienda Dos temas Dos temas más rápidamente Señor Lazo Usted empieza Y ese es Me llamó la atención Que usted empieza Su plan de gobierno Con el tema de salud Sin embargo Apenas hay Menciones al paso A la epidemia Y a soluciones A la epidemia Que es el tema Que nos angustia A los ecuatorianos Vea Jorge Probablemente usted observa Eso en mi plan de gobierno Pero permítame Hacerle notar Que soy el único Candidato presidencial Que escogió a un médico Como binomio Precisamente Porque necesitamos A un hombre De la experiencia De Alfredo Borrero Vega Para manejar El sistema de salud Del Ecuador En las actuales Circunstancias Así que Más allá de lo que Está escrito En el plan de gobierno Le pido Me permita destacar Que tengo A un médico Como binomio Y una persona Que ha manejado El más grande hospital Privado del Ecuador Que es el hospital Metropolitano Que se ha capacitado En la administración De salud pública En el exterior Y yo pienso En cargarle A él La reforma De salud Del Ecuador Por un lado Y por otro lado Respecto del tema Del COVID-19 Yo le diría Que es un tema Que lo debe de resolver Este gobierno Yo ya lo he hecho En varias entrevistas Y aprovecho esta Para exigirle Al gobierno Que presente Un plan claro Muy amplio Muy transparente De cuándo Cómo Va a iniciar El proceso De vacunación Porque no podemos Esperar A que nosotros Lleguemos a mayo Veinticuatro Del veintiuno Para empezar Ahí a resolver El problema De la vacunación La pandemia Está presente hoy Y hoy Este gobierno Tiene que resolver El problema De la vacunación Después del tema De salud En su plan De gobierno Consta el tema De la seguridad Social Y usted dice Expresamente Textualmente En unos pocos años El sistema No será viable Y plantea Una serie De reformas Normativas Esa expresión Que usa Reformas normativas Que dan La sensación Señor Lacio De que usted Está planteando Dos cosas Privatizar La seguridad Social Tal vez Y aumentar La edad De jubilación Tal vez De setenta años Cuéntenos Si eso es cierto Jorge no En ningún caso Estamos planteando La privatización Del sistema De seguridad Social Lo que nosotros Anotamos En el programa De gobierno Y algo Que yo creo Que usted va A coincidir Como coinciden Muchos ecuatorianos Es que este sistema Actual De seguridad Social No es viable Simplemente No es viable Y no tiene futuro Por lo tanto Es una reforma De gran calado Pero que está Conectada A dos reformas Importantes También Una reforma Laboral Que facilite La creación De empleo Formal Y una reforma Del mercado De capitales Porque si usted Promueve la inversión Genera empleo Crea empleo Crea nuevos Afiliados Que aportan A la seguridad Social Y luego La seguridad Social Que debe Administrar Estos recursos Pensando Con absoluta Claridad Con absoluta Decisión Que es dinero De los trabajadores No es dinero Del gobierno No es cuestión De esa liquidez Que tiene la seguridad Social Entregarse Al gobierno Para que la Gaste a manos Llenas No Eso es un ahorro De los trabajadores Ecuatorianos Que debe de ser Administrado Con un sentido Técnico En un mercado De capitales Que genera Un rendimiento Para la jubilación De los trabajadores Que cuide Esos recursos Y que a la vez Alimente Este círculo Virtuoso De inversión Empleo Aporte a la seguridad Social Ahorros Previsionales Que promuevan También La inversión Interna Que alimente Como digo Este círculo Virtuoso Pero entonces Las reformas Normativas Esa es la palabra Tres veces se utiliza Reformas normativas Serían simplemente Abrir el mercado De capitales Flexibilizar La contratación Laboral Para que Mediante El aumento De asegurados La seguridad Social sea viable Nada más que eso No, no Perdóneme Lo que acabo de decir Y lo que usted Acaba de repetir No es nada más No es nada más que eso Yo creo que son Temas importantes En primer lugar Un sistema De seguridad Social Vive Si tiene afiliados Y los afiliados Viven Si tienen empleo De acuerdo Pero no hay privatización Si ese dinero No queremos que sea malbaratado Como ha sido malbaratado En los últimos catorce años Entregándosele al gobierno Comprando bonos del estado Para que el gobierno Coja el dinero Y lo gaste Como digo A manos llenas Y con total arbitrariedad Pues no Eso no tiene futuro Por eso estamos planteando La necesidad De ciertas reformas Normativas Que mantenga El sistema De seguridad social Bajo la conciencia Que administra Recursos de propiedad De los empleados De todos los empleados Ecuatorianos Y de todos los jubilados Ecuatorianos No es dinero Del gobierno Permítame insistir en esto Está clarísimo Sin privatización Necesitamos una reforma Al mercado de capitales Porque ese mercado De capitales El llamado Es el llamado Administrar Estos ahorros Estos recursos Previsionales De la sociedad Ecuatoriana No del gobierno ¿A AFP chilenas? No Yo no estoy planteando Las AFP chilenas Yo lo que estoy planteando Es que el seguro social No le entregue El dinero al gobierno Mediante una ley Mediante una normativa E impedir Que el seguro social Entregue ese dinero Al gobierno Que utilice el gobierno Para financiar actividad Perdón Que utilice el fondo Para financiar actividades Productivas Y quienes sean Los administradores Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Pues sean técnicos ¿Jubilación a los 70? ¿Jubilación a los 70? ¿Jubilación a los 70? ¿Jubilación a los 70? Son mucho más Digamos De más años De lo que éramos En el pasado Por lo tanto Yo creo que Hoy Una persona como usted Una persona como yo En mi caso Tengo 65 años de edad Ya estoy jubilado Del sistema De seguridad social Del Ecuador Pero Me siento Con plena fuerza Como para Aspirar a ser Presidente del Ecuador Y muchos ecuatorianos De mi edad Y de la suya Con plena capacidad Para seguir trabajando Muy bien señor Lazo Siempre que nos dejen Yo me siento En plena capacidad De seguir trabajando Física y anímicamente Pero gobiernos Como el anterior No quieren que haya Voces críticas Por eso una de las cosas Que si usted fuera presidente Le exigiremos Todos los ecuatorianos De que por ningún caso En ningún motivo Con ningún pretexto Altere, afecte Menos cabe El derecho de los ecuatorianos A informar y ser informado Hacemos un corte señor Lazo 850 Volveremos con usted enseguida Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 Con Jorge Ortiz Diálogo directo, frontal Y sin tapujos Con los candidatos presidenciales No te pierdas Nuestros informativos Notimundo en vivo En la app FM Mundo 98.1 Siempre bien informado Inicio del espacio publicitario Vallejo Araujo Concesionario Chevrolet Número uno del país Con presencia en Quito Guayaquil Manta y Puerto Viejo Les invitamos a nuestros locales Y conocer nuestra extensa Gama de vehículos Livianos y pesados Completamente renovados Adquiere tu Chevrolet Con los mejores beneficios Entrada desde 500 dólares Cuotas desde 399 dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos Son accesorizados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda Cuando te hablan de Chevrolet Y el concesionario Número uno del país Sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones En las próximas elecciones Ya tenemos el triunfador Con mayoría absoluta Un desempeño ágil Y un plan de trabajo En bioseguridad completo Cuenta con un equipo De profesionales En los que puedes confiar Hablamos de Avanmed Atención a nivel nacional Con las principales especialidades Para que tu salud Tenga el mejor respaldo profesional Agenda tu cita médica Al 1-700-282-686 O en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría De seguros del Ecuador Avanmed Te queremos sano Te queremos bien Ven a Equavagen Y comienza el 2021 Con un Volkswagen T-Cross Motor 1.6 litros 110 caballos de fuerza Desde 24.990 T-1 Motor 2.0 turbo 180 caballos de fuerza Desde 36.990 Visítanos Y pide una prueba de manejo De tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen En estas elecciones Escucha bien las propuestas De los candidatos Si tiene problemas de audición Visite Pro Audio Una empresa ecuatoriana Con 34 años de experiencia Conectando a más de 140.000 pacientes Contamos con 22 agencias A nivel nacional Agende una audiometría Totalmente gratis Llamando al teléfono 22-6822 Pro Audio Participa en los mejores proyectos Y se parte de la red de negocios Más grande del Ecuador Consenso Ecuador Honestidad Criolla Capacitaciones La Academia para Mujeres Emprendedoras El Centro de Arbitraje Y Mediación Y mucho más Llama ahora Al 098-475-3529 Y forma parte De la Cámara de Comercio De Quito Gremio líder De opinión A nivel nacional Hagamos negocios Generemos empleo Multipliquemos el comercio Alcanza tus sueños Y deja atrás los límites Oriente Seguros A tu lado Construyendo el espacio Para tu crecimiento diario Con una filosofía De sostenibilidad E identidad única Brindando la verdadera tranquilidad Para tu familia Y empresa Oriente Seguros Veinte años Quitándole límites A tu mente En Hospital Metropolitano Tomamos decisiones oportunas Para brindarte una atención segura Y de calidad Es por esto que contamos Con dos unidades de emergencias Realmente separadas Y ubicadas en dos edificios diferentes Con más de doscientos metros de distancia Una para pacientes de cuidado general Y otra para pacientes con afecciones respiratorias Si requieres atención de urgencias Elige el Hospital Metropolitano Hospital Metropolitano Treinta y cinco años Nos inspira a cuidarte Clarita ¿Cómo le va con la panadería? Muy bien vecino A pesar de la crisis Compramos un nuevo horno Con el que sacamos más pan En menor tiempo Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle Que está dando créditos A los negocios Que siguen produciendo ¿Y qué hay que hacer Clarita? Es facilito Ingrese a Facebook O a la web Alianza del Valle Punto fin punto es Llene su solicitud de crédito Y luego Un asesor virtual Le contactará Ah Y sin salir de casa Alianza del Valle Tu cooperativa mía Disfruta de la mejor programación Todos los días Todo el día Descarga la app FM Mundo noventa y ocho punto uno En App Store y Google Play Es gratis Fin del espacio publicitario Continuamos con Decisión Ecuador dos mil veintiuno Con Jorge Ortiz Diálogo directo frontal Y sin tapujos Con los candidatos presidenciales Retransmite en Guayaquil Radio Centro Ciento uno punto tres FM La estación de Guayaquil Y en Cuenca Antena uno Noventa punto cinco Cero Lazo Tengo dos minutos Usted sabe que donde manda productora Periodista Se calla y obedece Así es que le voy a pedir que sea muy corto En dos preguntas políticas Que le voy a hacer La una El Partido Social Cristiano No me cabe duda que esa alianza Seguramente le va a dar a usted Muchos votos Pero Hay antecedentes Los social cristianos Tratan de gobernar Sin tener el gobierno Lo hicieron con varios presidentes A través de contratos colectivos Si usted gana le van a tener agarrado del pescuezo Señor Lazo Definitivamente que no Jorge Pero permítame referirme al comentario Último suyo Antes del corte publicitario Usted se refirió a la libertad de expresión Yo quiero decirle a usted y a todos los ecuatorianos Que en nuestro gobierno El primer día de gobierno Tenemos previsto presentar un proyecto de ley Que derogue la ley de comunicación Que simplemente la derogue La ley de comunicación Y esto como un acto No solo de fondo Sino simbólico Para decir Demos vuelta al correísmo Tenemos que vivir Con libertad de expresión En el Ecuador Y luego también tengo Necesariamente que decirle a usted Y a los ecuatorianos Que yo el día sábado Si voy a asistir Al debate Convocado por el diario El Comercio Yo no soy de aquellos que Distingue A ver Esta es una normativa Y por lo tanto estoy obligado a ir Y esta es una invitación De un ente privado Pues yo Mi carácter democrático Los principios Con los que yo vivo La política Me obligan a asistir A toda entrevista Y a todo debate serio En el Ecuador Así que estaré presente Y muy seguramente No estará ahí Aquel señor Que le propone al Ecuador Desdolarizar la economía Perdóneme que me alargué Pero era necesario Hablar de la libertad de expresión Hábleme de los social cristianos De los social cristianos Y su entusiasmo El de ellos Por gobernar sin tener el gobierno Mire Jorge Lo que tenemos es un acuerdo electoral No cabe duda que En el primer minuto En que se confirme nuestra victoria Haré yo todo lo posible Por llevar a cabo Un acuerdo de gobernabilidad Para bien del Ecuador Pero un acuerdo por encima de la mesa Donde todos los ecuatorianos Conozcan Que hemos acordado La búsqueda de oportunidades La búsqueda de la prosperidad La promoción de inversión La generación de empleo Ese acuerdo Salud gratuita y de calidad Ese acuerdo incluiría Ese acuerdo incluiría Darles puestos en el gobierno A los social cristianos Eso implicaría Mire Jorge Yo creo que el momento En que vive el Ecuador Es un momento Se me acaba el tiempo Y así lo haré yo Tendré los brazos abiertos Para un gran acuerdo nacional Con todos los ecuatorianos De buena fe Que coincidan Con lo esencial De nuestro programa de gobierno Y que eso implica también Llevar al gobierno A los mejores ecuatorianos Y si eso es social Y si ellos son social cristianos ¿Por qué no Jorge? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ellos les encanta Bajo esta cultura Correísta De solo lo que están conmigo Valen y el resto no vale Ah si no Ese es uno de los tantísimos Disparates del correísmo Pero los social cristianos Con frecuencia Y lo hemos visto En la historia reciente Del Ecuador Han tenido a los presidentes Agarrados del cuello Con contratos colectivos Los llamados contratos colectivos Seguramente Si usted es presidente Tratarán de hacer eso ¿Cómo van sus relaciones con el voto? El lado del cuello Jorge Es el pueblo ecuatoriano Cuando sea presidente Responderé al interés Del pueblo ecuatoriano El interés De aquellos desempleados Aquellas mujeres ecuatorianas Que no tienen un empleo Que tienen 36 años de edad Y les dicen Ya para usted no hay Porque ya usted es una persona vieja Como símbolo de que no hay empleo En el Ecuador Ellas Esas mujeres ecuatorianas Los jóvenes ecuatorianos Y todo el pueblo ecuatoriano Cuando digo todo Me refiero a los 17 millones de ecuatorianos Voy a trabajar para todos los ecuatorianos Y ese objetivo Me tiene agarrado del cuello Gracias señor Lazo Quisiera seguir Hablando de su programa de gobierno De sus propuestas De su posición política Pero lamentablemente El tiempo ha terminado Le agradezco mucho Por haber estado hoy aquí En Decisión Ecuador 2021 Buenos días señor Lazo Muy buenos días Jorge Le agradezco a usted Por esta entrevista Gracias Hacemos un corte Seguimos Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 Con Jorge Ortiz No te pierdas Nuestros informativos Notimundo en vivo En la app FM Mundo 98.1 Siempre bien informado Inicio del espacio publicitario En las próximas elecciones Ya tenemos el triunfador Con mayoría absoluta Un desempeño ágil Y un plan de trabajo En bioseguridad completo Cuenta con un equipo De profesionales En los que puedes confiar Hablamos de AvanMed Atención a nivel nacional Con las principales especialidades Para que tu salud Tenga el mejor respaldo profesional Agenda tu cita médica Al uno setecientos Dos ochenta y dos Seis ochenta y seis O en la web Triple W punto AvanMed punto Aceptamos la mayoría De seguros del Ecuador AvanMed Te queremos sano Te queremos bien Participa en los mejores proyectos Y se parte de la red de negocios Más grande del Ecuador Consenso Ecuador Honestidad Criolla Capacitaciones La Academia para Mujeres Emprendedoras El Centro de Arbitraje Y Mediación Y mucho más Llama ahora Al cero nueve ocho Cuatro setenta y cinco Treinta y cinco veintinueve Y forma parte De la Cámara de Comercio De Quito Gremio líder de opinión A nivel nacional Hagamos negocios Generemos empleo Multipliquemos el comercio Ven a Equavagen Y comienza el dos mil veintiuno Con un Volkswagen T-Cross Motor uno punto seis litros Ciento diez caballos de fuerza Desde veinticuatro mil novecientos noventa T-One Motor dos punto cero turbo Ciento ochenta caballos de fuerza Desde treinta y seis mil novecientos noventa Visítanos Y pide una prueba de manejo De tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen Don Vicente Llamo para coordinar el pedido de sus medicinas Gracias José Pero ya no podemos abastecer la farmacia Por la crisis Hay solución Saque un crédito en la cooperativa Alianza del Valle ¿En serio? No necesita salir de casa Solo ingrese al Facebook o a la web Alianza del Valle punto fin punto ese Y listo Un asesor virtual lo ayudará Alianza del Valle Tu cooperativa En estas elecciones Escucha bien las propuestas de los candidatos Si tiene problemas de audición Visite Pro Audio Una empresa ecuatoriana Con treinta y cuatro años de experiencia Conectando a más de ciento cuarenta mil pacientes Contamos con veintidós agencias a nivel nacional Agende una audiometría totalmente gratis Llamando al teléfono Veintidós sesenta ocho veintidós Pro Audio En Hospital Metropolitano Tomamos decisiones oportunas Para brindarte una atención segura y de calidad Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias Realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes Con más de doscientos metros de distancia Una para pacientes de cuidado general Y otra para pacientes con afecciones respiratorias Si requieres atención de urgencias Elige el Hospital Metropolitano Hospital Metropolitano Treinta y cinco años Nos inspira a cuidarte Disfruta de la mejor programación Todos los días Todo el día Descarga la app FM Mundo noventa y ocho punto uno En App Store y Google Play Es gratis Fin del espacio publicitario Estamos presentando Decisión Ecuador dos mil veintiuno Con Jorge Ortiz Punto de vista de Jorge Ortiz Sobre el gobierno del presidente Lenín Moreno Se pueden tener las más diversas opiniones positivas Unas, negativas otras Por supuesto Unos dirán que no hubo la ofrecida cirugía mayor de la corrupción Y también que muchas promesas de campaña fueron incumplidas Como aquella de construir decenas de miles de casas Que evidentemente no se cumplió Y quienes digan eso tendrían la razón Otros dirán por el contrario Que ningún presidente hubiera avanzado en la descorreización Es decir, en el rescate de la democracia La libertad, los valores y las instituciones Como lo hizo Lenín Moreno Quien además recibió un país económicamente en ruinas Por el despilfarro atroz Y la corrupción feroz del correísmo Y quienes digan eso también tendrán la razón Pero, y esta es nada más que una opinión mía Es probable que el saldo final del gobierno actual Dependa de lo que haga o lo que deje de hacer De lo que haga bien o de lo que haga mal En estos sus cuatro meses finales Para enfrentar la pandemia del coronavirus Y es que mientras la epidemia Siga paralizando al Ecuador Manteniendo lo semi enclaustrado Con su aparato productivo Trabajando muy a medias Con los nuevos emprendimientos casi parados Con la industria y el comercio en andas Con el turismo cerrado Y el sector de servicios languideciendo Y en fin, con millones de personas encerradas Atemorizadas, incluso angustiadas Mientras esa situación Y lo que haga el gobierno en sus cuatro meses finales Para conseguir vacunas Traer el amor y la incertidumbre Gracias por su atención Volveremos el viernes próximo Con Decisión Ecuador 2021 Buenos días FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2021 Con Jorge Ortiz Un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones Ingeniería de sonido Andrés Castro Producción FM Mundo Live Fausto Calispa Dirección de arte Laili Quinteros Realizadores y redes sociales Camila Villacrés Estefanía Vaca Carolina Salazar Dirección de noticias María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Vallejo Arauco Concesionario Chevrolet Número uno del país Avanmel Te queremos sano Te queremos bien Oriente Seguros Veinte años Quitándole límites a tu mente Si tiene problemas de audición Visita Pro Audio Si vas a comprar un Volkswagen Ven a La Granados Ven a Ecuavagen Hospital Metropolitano Treinta y cinco años Nos inspira a cuidarte Cámara de Comercio de Quito Hagamos negocios Generemos empleo Multipliquemos el comercio Con el auspicio de American Express Don't live life without it FM Mundo presenta Cuentas Claras Con Claudia Roura Ahora les contaré Cómo invertir en la bolsa de valores Bienvenidos a Cuentas Claras